del problema, cortarlo de raíz cuando empieza a darse el problema para que no continúe creciendo y traiga mayores dolores de cabeza. Por supuesto, sí, porque en el caso de ayer, por ejemplo, el problema se ha originado por menores, donde después, posteriormente, van a intervención los mayores, que son los padres. ¿En qué anda trabajando, además, la subcomisaría de Villa Balnearia, González? Bueno, estamos trabajando en el arco con el tema de la fumigación. Bien. Y ahora tenemos toda la jurisdicción que no era nuestra de la zona rural. Bien. Llámese destacamentos de Sausal, Chauquilla, Villa Jiménez, Los Núñez, Aragones, Villa Rion, ¿no? Sí. Donde, bueno, se está tratando de estabilizar el tema del hurto de animales equinos, vacunos, que han mermado bastante. Perfecto. ¿Cómo está el tema de la inseguridad, los robos ahí en Villa Balnearia, González? Porque acá por la ciudad estamos teniendo últimamente noticias que, bueno, de alguna manera siguen siendo parecidas a las que hemos tenido el año pasado, con el tema de asaltos, robos en casas de familias, hoteles. Gracias a Dios, los hechos que hemos tenido nosotros casi la mayoría han sido descubiertos y lo pueden decir las personas que han resultado damnificadas, ¿no? Ah, qué bueno. En un caso, no recuerdo bien los apellidos, pero inclusive en la zona rural, en Chauquilla, donde en una casa habían sustraído televisores y el otro doméstico que han sido secuestrados posteriormente y están acá en la dependencia, ¿no? González, ¿son delincuentes de la misma Villa Balnearia o que vienen de otra parte? Hay de este sector y hay uno, uno que tenía pedido de captura de la ciudad de La Plata, que ha sido detenido, en un delincuente periódico, ha sido detenido por persona en la sección 40. Oportunamente, no sé si recordarán ustedes, que se ha difundido por todos los medios. Sí. No recuerdo bien el apellido en este momento. Sí. Que posteriormente ha sido trasladado a La Plata donde tenía el pedido de captura. ¿Son jóvenes? ¿Qué? Sí, 25 años, por ahí la edad. ¿El mismo grupo estaba actuando en varios hechos? Se presume eso de que estarían involucrados en varios hechos de este tipo, porque después de esa detención no han surgido otros hechos de similares características. ¿Ustedes recuperaron las cosas que le habían sustraído a los vecinos y ustedes ya les devolvieron a los vecinos esas cosas? Sí, la mayoría de los vecinos, lo único que nos queda es lo de Chauquilla que les decía, que están acá en depósito los elementos. Bien. Y bueno, después de ahí de sectores aquí donde estaban involucrados menores. Usted es un brazo de la justicia, González, como tal la gente que está bajo su mando allí en su comisaría, pero tiene mucha más práctica y cercanía con las decisiones que toma la justicia posteriori cuando se detienen, bueno, a estos vándalos. La mayoría de los casos, ¿cuál es la pena? Pasa que la mayoría de los casos son menores. Y al ser menores, posteriormente son entregados a los padres. Y en el caso de los mayores, cuando se comprueba de que le han robado a un vecino, le recuperan las cosas, ¿cuál es la pena de un mayor? El tiempo. Ellos en ese caso quedan a disposición... Por eso, ya sé, por eso yo le decía que eso lo hace la justicia, pero decía, como usted por ahí está más cercano que nosotros, digo, por ahí sabe un poquito más. Tendrá que ver con los antecedentes anteriores y todo eso de la persona. Claro, hay que ver la residencia, el tipo de hecho que ha cometido. Claro, claro. Y bueno, y el criterio de su señoría conforme a la investigación de que se efectiva. Claro, le decía esto porque si entran en la cárcel un año, salen y bueno, vuelven a robar, es impresionante esto. Bueno, algún caso, González, ¿hace cuándo que está usted en la subcomisaría? Sí, hace aproximadamente tres meses. Ah, poquito. ¿Cuál es el caso más grave de estos tres meses que le haya tocado diligenciar a usted? El caso más grave ha sido de un accidente de tránsito de un colega. ¿El qué? No se entendió. El accidente de tránsito de un colega. Ajá. El camión que chocó en el puente de las Tinajas. ¿Quién era? El Cabo Paz. El Cabo Paz. ¿Cómo fue? Recuérdenos. Por circunstancia que, bueno, que se está investigando actualmente. Sí. Un camión había perdido el control y lo había atropellado a este compañero. Ajá. ¿Él iba en un vehículo oficial? No, no, no. Él iba caminando. Caminando. Sí. Y bueno, le pido disculpas a la familia porque no quiero recordar eso. Seguro, 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 seguro. Seguro. Sí, me estoy acordando yo ahora de qué estábamos hablando. Claro, claro, claro. Más que grave, que usted tuvo que diligenciar, hablo de dolor, digamos, ¿no? Estamos hablando del dolor que le ocupa a usted en su momento. Bien. ¿Y de otros hechos qué me decía? Después otros hechos de hurto, de una motocicleta que se ha recuperado también. Bien. Oportunadamente, un señor enfermero de acá, de Villa Bolnearia. ¿De la salita? No, no. Trabaja en una clínica de ahí, de Termas. Ajá. Ah, le encontraron la moto. Sí, sí, se recuperó. Bien, bien. Bueno. Otros elementos también de distintas denuncias que han radicado. ¿Se siente cómodo donde está ahí, trabajando? Sí, sí, por supuesto. Bastante cómodo. Y como le decía a las personas ayer, cuando tengan algún inconveniente, no me gustaría que lo hagan público en las radios, sino que vengan y me lo comenten a mí. O que lo hagan público después que ya lo solucionen. Estaría bueno. Sí, porque yo creería que primero tendrían que... Hay cosas, como le decía ayer a estas personas. Pero ¿sabe qué, González? Ellos decían que por ahí dice que hace mucho que ya estaban con el tema. Aparentemente, bueno, por lo que dijeron acá los mensajes, yo tengo guardados los mensajes y sé de quiénes son y quiénes son esas personas. Y bueno, dicen que había denuncias presentadas anteriormente y que habrían, habrían, vamos a ponerlo en potencial, hablaban con gente de la subcomisaría, funcionarios de ustedes y le habían dicho, o sea, lo atendieron con cierto, entendieron ellos, entendieron en ese gesto de atención que le brindaron, cierto desdeño para con el tema. Por eso yo les decía de que se dirijan personalmente, hablen conmigo y que me digan quiénes son las personas, los funcionarios, que yo voy a tomar las medidas correspondientes. Porque hay cosas de que por ahí uno no... ¿Cuáles son las medidas? Disculpe que sea curioso. Y sancionarlo de acuerdo a la falta que haya cometido. Si un funcionario atiende mal a una persona y se comprueba, ¿qué hace el subcomisario? Puede desde un arresto hasta un sumario administrativo. Bien. Algo que usted quiera agregar y que nosotros voluntariamente no le hayamos preguntado. Bueno, estoy agradecido de una reunión que se ha hecho toda la otra vez en el Centro Cultural, donde han ido a un vecino de Termas y de Villa Boniarias, donde los vecinos que estaban de Villa Boniarias presentes han manifestado su conformidad por el trabajo que uno está haciendo, ¿no? A través de la... que lo han hecho, lo han puesto de manifiesto a través de la Policía Comunitaria. Perfecto, González. Siempre agradecido por atender la requisitoria periodística de esta producción. Y estaremos en contacto siempre y no solamente cuando haya problemas. Si usted tiene algo para comentarnos, yo ya se lo dije la vez anterior, no tiene más que levantar el teléfono y comunicarle a la comunidad que gracias a Dios son muchos los miembros de la misma que escuchan este programa, ¿eh? Buen día. Buen día y gracias. Y bueno, igualmente de mi parte. Ahí está. Gracias, González. Muy amable, González, siempre. Tres meses hace que está ahí. Gracias, González.